Andamos compa Pelavaca, aquí anda la raza, chambeando. Aquí andábamos los mismos, que andábamos plantando. La vez pasada, aquí anda la misma Pelavaca. Igual, está llegando gente nueva, gente se baja, gente viene. Ahora ya llegó compa Pedro de Guerrero, compa Huachandón, de Comicho Michotán, hermano Bodio y Justo, puro Guasave. Compa Porfirio, de Michoacán, entre Michoacán y Mexicali, y el Viejón Ciudadano, el compa Fili, de puro Guerrero, Luisillo, Guanajuato, el compa José, de Michoacán, Guanajuato, perdón, compa Chiri, puro Guasave, compa Fito, compa Antolín, puro Guasave, de Malandro, de Guerrero, anda el viejito de Malandro. Pura raza chambeadora, pura gente del Valle de Cochela. Aquí andábamos poniendo estaca, en los red peppers. la gente no hace raja al cien, y ahorita son las diez y media de la mañana, andamos entre los cien, cien diez, y la gente como si nada. ¿Aquí andamos compa, jornalero de Cochela? ¿Aquí andamos compa, jornalero de Cochela? ¿Aquí andamos? ¿Aquí andamos? ¿Aquí andamos la raza? ¿Aquí andamos compa, jornalero de Cochela? ¿Aquí andamos compa, jornalero de Cochela? ¿Aquí andamos compa? ¿Aquí andamos compa? ¿Aquí andamos compa? ¿Aquí andamos compa? ¿Aquí andamos compa?